Y un bonito saludo Y un chitón ya, no un chitón ya, se tú chitón ya, no voy a ver Y un chitón ya, no un chitón ya, se tú chitón ya, no voy a ver Y un chitón ya, no un chitón ya, se tú chitón ya, no voy a ver Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y échale ganas a Báilele Sabroso Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y un bonito saludo para toda la gente de San Martín Peras Y aca cabico sin y con yú Aca cabico no y yo con Aca cabico sin y con yú Y un bonito saludo va para mi compadre Eliazar Cruz de las Trinidad Peras Échale gana compadre